En realidad es un proceso de trabajo y de mediación y de encontrar puntos de encuentro y de confluencia no solamente entre autoridades sino también los coordinadores de carrera, los estudiantes que integran los consejos de carrera y estudiantes de distintas agrupaciones y movimientos. Convocamos a una reunión el primero lunes, ayer constituimos la mesa de trabajo y hoy ya firmamos el acta producto de esa mesa de trabajo en donde aseguramos el dictado normal de las carreras por parte de las dos facultades, tanto para las carreras de la Facultad de Ciencia, la Vida y la Salud como para las dos carreras de Facultad de Humanidades que se dictan acá. En principio lo que acabamos de acordar, entre otros puntos, pero lo que más le importa a la comunidad, a nuestra comunidad de estudiantes, es que van a contar con las aulas necesarias para el dictado de sus carreras, de las cátedras, tanto aquí en el Complejo Perón, donde se quedaría la carrera del profesorado de Educación Especial, como también habitando nuevamente la Escuela Quirós, en un momento la Facultad de Humanidades estuvo presente también en ese establecimiento y ahí estaría el profesorado de Inglés. Sí, vamos a continuar compartiendo, como se compartía el edificio, con la excepción del tercer piso que utilizaba la carrera del profesorado de Inglés de Humanidades, porque realmente, bueno, como desde Público de Conocimiento tenemos una matrícula muy aumentada de estudiantes, bienvenido sea, que eso para nosotros es importante. Creo que en todas las facultades ha sido así, la Universidad Autónoma ha tenido una matrícula interesante en estudiantes de este año y, bueno, por eso es que nosotros utilizaríamos el tercer piso con las aulas de allí y conservamos todavía compartir, obviamente, con profesorado en Ciencia Especial de Humanidades y la Planta Baja. Sí, por supuesto, celebrando esta oportunidad de haber podido dialogar, llegar a un acuerdo en el que hemos resuelto la posibilidad de seguir compartiendo en el Complejo Perón el cursado de nuestras carreras y ampliar a otro espacio, como decía el rector de cursado en la Escuela Quirós, destacar el trabajo que hemos hecho en conjunto, la participación estudiantil de los docentes, de los coordinadores de carrera, de los representantes de los distintos espacios institucionales que han estado realmente a la altura de las circunstancias, acercando ideas, propuestas, el trabajo de las secretarías académicas también, que ha sido muy importante en este tránsito, porque, bueno, hubo que evaluar distintas posibilidades y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud hemos llegado a este acuerdo que fue muy trabajado, pero estamos realmente celebrando esta ocasión, así que estaremos desde el lunes continuando nuestro trabajo, garantizando el derecho a la educación de nuestros estudiantes, con las condiciones que hemos podido asegurar en este acuerdo, así que, bueno, sí, por supuesto, celebrando esta posibilidad. ¿Comienzan las clases el lunes de ciencias? El lunes, como teníamos previsto, en la Facultad de Humanidades se inicia el cursado de segundo a quinto año y lo haremos en estas dos carreras puntualmente, como en todas las carreras de la Facultad, en esta semana como estaba previsto.